Luis Miguel. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a Colombia. Bien, todo bien, gracias. Bueno, Luis Miguel es el fenómeno actualmente en el mundo hispanoamericano del disco. Sus canciones están ubicadas en primerísimos lugares, en México, en Estados Unidos, en el mercado latino, en el Perú, en el Ecuador. Ha ingresado ya también a España. Me comentaba su representante que hay una canción rankeada en los primeros lugares. Claro, sí, pues acabamos de ir hace poco a España. Hemos estado más o menos cuatro días. Fue una gira relámpago, ¿no? Pero ahora en septiembre vamos a estar un mes, un mes y medio para promocionar toda España. Bueno, más adelante estaremos conversando con Marcela, al igual que con Luis Miguel, de su actividad artística que comenzó. ¿Cuánto hace, Luis Miguel? Bueno, de esto hace profesionalmente hace seis o siete meses. Seis o siete meses. Hay una canción que me gusta mucho, que a Marcela también le gustó mucho, que se llama Uno más uno. Igual a dos enamorados. ¿La cantamos para comenzar? Claro. ¿Y lo acompaña Marcela? Ok. ¿Sí? ¿Te parece bien? Perfecto. Ok. Señoras y señores, comienzo del programa con Luis Miguel, hoy en el Show de las Estrellas. Gracias. Gracias.